New Generation of Profiles No estás tú Sabes ya de más Que él no va a llegar Esta será otra noche En la que no estás tú Sola, sola No sale de su alcoba, coba Un trago en la primera copa Y otra Coloca esta canción Y sola se toca toda Solo ella lo mueve En su cama 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 De momento A su mente llegó Se motiva Y explora su piel Apenas son las dos y treinta Sigue sola esa belleza Poco a poco Olvida Que está en espera De repente Se viste Y pa' la calle va Con puta un pa' y amiga Se desacatan Olvida Los de finos Hasta bajo Leta Sin compromiso Hoy se van de parranda Van fina Van de parranda De parranda De parranda De parranda De parranda Se fue con Lipo Y con el salón de la justicia Seis de la mañana Seis de la mañana llega Nota que ella no lo espera Otra noche en primavera Y solo quedas tú Sabe ya de más Que ella no volverá Le aconsejo a su amiga Que el último eras tú Solo ella lo mueve En su cama ¿Tú cómo? Solo ella lo mueve En su cama ¿Tú cómo? Solo ella lo mueve En su cama ¿Tú cómo? Solo ella lo mueve En su cama ¿Tú cómo? This is my baby I'm Jack Mark Young Ash